Ocho y un minuto, buenos días. Las asociaciones de bebés robados aplauden la circular de la Fiscalía del Estado que autoriza a realizar pruebas de ADE. En los deportes, el defensa del Real Madrid-Tepes se ha quejado en Portugal del trato que se le da en España, Javier. Sí, lo ve injustificado. Es jueves 27 de diciembre y a pesar de que el invierno había comenzado bastante apacible, hoy las temperaturas bajan y mar. Así es, volvemos a hablar de esas heladas a esta hora que estamos registrándose muchos puntos. Novedades en el caso de los bebés robados. Los fiscales podrán ordenar exhumaciones y pruebas de ADN sin autorización judicial. Si se comprueba que hay delitos, no prescribirán mientras las víctimas ignoren su origen y su identidad. La Guardia Civil trabaja contrarreloj para intentar encontrar a la bebé desaparecida hace una semana en Almería. Durante la noche han continuado los registros en viviendas, coches e incluso cuevas de la comarca de Río Nacimiento. El negocio de las armas también sufre la crisis económica. Las exportaciones de España han caído un 44% con respecto al año pasado. Nuestros principales clientes son Venezuela, Irán o Estados Unidos. El gobierno madrileño aprobará hoy sus presupuestos para 2013 que implican privatizar la sanidad pública en la comunidad. Anoche el año... Estos paros de empleados del sector público que se alargan en el tiempo han llevado al presidente de la Comunidad de Madrid a reabrir el debate sobre una posible regulación del derecho a la huelga. Ignacio González dice que los sindicatos abusan de ese derecho. Artur Mas presentará hoy a su nuevo gobierno. El presidente... Iberia y los sindicatos vuelven a reunirse hoy para negociar un plan de viabilidad. El objetivo es lograr un pacto antes del 31 de enero y se abordarán asuntos más específicos que los tratados hace una semana. Los trabajadores de la aerolínea tienen previsto manifestarse esta misma tarde. El español Ángel Carromero, condenado en Cuba a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente, volverá a España en las próximas horas. El día de Navidad suele ser el de abrir los regalos y el día de después, para muchos, el de devolverlos. Papá Noel no siempre acierta con la talla o le falla el tino a la hora de elegir. Lo más difícil es no encontrar colas para realizar esos cambios. En uno de los barrios más peligrosos de la ciudad mexicana de Acapulco, una iniciativa musical pretende alejar a los niños de la violencia y las drogas. Se llama Orquesta Renacimiento y este sábado darán su primer concierto con un invitado de lujo, el tenor Plácido Domingo. En cinco minutos acudimos en directo a Fiñán, en Almería, para conocer la última hora de la búsqueda de la bebé desaparecida y de su presunto secuestrador. También estaremos en directo en la audiencia nacional, a donde va a ser conducido el español Ángel Carromero, extraditado desde Cuba. Muy buenas noticias para la niña Nadia Nerea, afectada por una rara enfermedad. Gracias a la solidaridad de 20.000 españoles, ha conseguido el dinero para ir a operarse a Estados Unidos. Y en nuestro tiempo para gente, los divorcios más sonados del año, las estrellas mejor pagadas de Hollywood y el nuevo videoclip de Penélope Cruz y Miguel Bosé. No se lo pierdan todo en cinco minutos. En el caso de los bebés robados, los fiscales podrán ordenar exhumaciones y pruebas de ADN sin autorización judicial. Si se comprueba que hay delitos, no prescribirán mientras las víctimas ignoren su origen y su identidad. El dirigente de las Juventudes del Partido Popular, Ángel Carromero, llegará a España en las próximas horas. Carromero fue condenado en Cuba a cuatro años de cárcel por el accidente de tráfico en el que fallecieron dos opositores cubanos y hoy será conducido hasta la audiencia nacional. Ahí está Miriam Villamediana. Miriam, buenos días. ¿Qué sabemos hasta ahora? Gracias Miriam. Cambiamos de asunto. El negocio de las armas también sufre la crisis económica. Las exportaciones de España han caído un 44% con respecto al año pasado. Nuestros principales clientes son Venezuela, Irán o Estados Unidos. Nuestros jóvenes científicos luchan y se quejan de que tienen que salir de España para buscar oportunidades. En plena fuga de cerebros hay una unidad en el hospital Doctor Negrín en Gran Canaria donde se apuesta por la investigación. Ensayan tratamientos con células madre, prueban medicamentos y ahora estudian crear un respirador inteligente. El día de Navidad suele ser el de abrir los regalos y el día de después para muchos el de devolverlos. Papá Noel no siempre acierta con la talla o le falla el tino a la hora de elegir. Lo más difícil es no encontrar colas para realizar esos cambios. Ardur Mas presentará hoy a su nuevo gobierno. El presidente... Hay más noticias esta mañana que repasamos de forma breve. Nelson Mandela ha abandonado el hospital en donde ha estado ingresado estas dos últimas semanas por una infección pulmonar. El expresidente sudafricano seguirá recibiendo atención médica en su casa de Johannesburgo. La salud del expresidente de Estados Unidos, George Bush, padre, ha empeado... Hasta aquí estas casi tres horas de información en directo. Gracias por su compañía y les dejamos ahora con espejo público. Hasta mañana.